Llega la tercera edición de la Sub-25 en colaboración con Veranos de la Villa. Por si aún no la conoces, la Sub-25 es el Festival de Arte Joven de Madrid donde participan artistas de hasta 25 años. Durante los días 28 y 29 de julio podrás disfrutar de conciertos accesibles interpretados en lengua de signos, con equipos de bucle magnético individual, sonido amplificado y mochilas vibratorias. Durante estos dos días volverá a la zona de carpas tunéate compuestos para customizarte y complementar tu look festivalero en Esplanada Negra. También encontrarás puntos activos de diversidad, género, accesibilidad y sostenibilidad donde podrás participar de los talleres y vivir distintas experiencias. Además, las personas que lo necesiten podrán contar con mediadores en lengua de signos para participar en las actividades sin barreras. Toda la información sobre las medidas de accesibilidad y la programación están en la página web 21distritos.es. Disfruta con la Sub-25 del Mejor Talento Joven de Madrid.